muy buenas chicas muy buenas chicos espectacular trailer de soma lo nuevo de frictional games ya sabéis los creadores de amnesia de dark descent realmente este juego este trailer que podéis ver en la fuente de la noticia realmente dura un minuto y 18 segundos pero es lo suficiente para transmitirme lo mismo de estos creadores de amnesia pero os acordáis de penumbra el juego que los que si me sigáis desde hace bastante tiempo subí empecé a subir penumbra en el canal cuando casi nadie subía juegos de terror yo subía penumbra y este juego me recuerda me da esa sensación no esos no sé cómo explicarlo mirar el trailer y los que hayáis jugando penumbra o hayáis visto penumbra mi canal cuando no tenía un ordenador patata que casi no se veía bien el juego y me da esa sensación no es esas cosas de acojones total pues luego frictional games ha dicho que el juego soma no tendrá sustos baratos el estudio ha presentado este nuevo vídeo este nuevo trailer de terror y exploración y además aseguran que ya casi tienen una lista en versión alfa con cinco horas jugables de ocho totales que durará el juego el estudio hay que decir que este juego será exclusivo de playstation 4 en consolas y también saldrá en pc fictional games nos presenta este nuevo trailer llamado zeta o teta como queráis llamarlo muestra alguno de los escenarios y partes de las actuaciones de voz los desarrolladores han dicho que no usarán sustos baratos para crear esas típicas sensaciones de terror pero van a crear mucha angustia en los que estemos jugando el juego el estudio también informó de que en una semana estará lista la alfa que ya tienen aproximadamente cinco horas jugables de las ocho programadas el juego no nos llevará a explorar la estación patos 2 donde sus componentes de inteligencia artificial han empezado a comportarse de una manera tenebrosa durante la aventura se propondrán una gran cantidad de actividades como puzles y giros escape con lo típico de la compañía lo típico de penumbra no vamos me recuerda muchísimo penumbra esa sensación es la que tengo desde el principio y yo lo digo si es como penumbra superará con creces amnesia lo digo así tal cual ya sabéis like y favoritos nos vemos en la siguiente chat